Debe estar más adelante en la historia No te sale todavía ¡Joder, Fernando! ¡Joder, Fernando! ¡Diez minutos llevo aquí! ¡Oh, Dios mío, Fernando! ¿Por qué me haces esto? Venga, chicos, ¿qué misión queréis que haga? ¿Voy al gremio de los aventureros? ¿A dónde voy? ¿Eh? ¿O queréis que haga alguna misión en concreto? La última opcional que me sale ahora mismo ¿Esto qué es? Desbloqueado en rango 20 Uf, pero todavía no puedo eso A ver La última opcional, ¿cuál? La de no hay tiempo que perder, ¿esta? Aunque la tormenta se calmó, Sirius está un poco triste ¿Ok? Sube a la estatua y siéntate en sus manos Eso ya lo he hecho Eso ya lo hice Y me dieron algo Esa que elige acabo de escuchar ¿Está en inglés? Hombre, no Va a estar en chino, si quieres Yo voto por el de las aventuras Gremio de los aventureros, dice Divane Retiro mi sub ahora mismo Tu sub ahora me lo quedo yo para siempre No podrás retirarlo jamás Hostia, que me he dado yo también Bueno A mí Noel Para mí Noel Sé que a la gente no le gusta Pero los zurregazos que dan A mí me encantan, chicos No hay que dejarme No hay que dejarme No hay que dejarme No hay que dejarme Estás atento, ¿eh? La leche es que mete Muerto, matado Siguiente ¿Qué es esto? No hay reembolso Dice Brian Posansa aplasta la brújula de la pantalla La que está arriba y ve a prueba Así puedes ver a ciertos personajes Ahí debe estar la Logisplay explosiva Como una prueba gratis Sí, pero... A ver, la bruja de arriba te refiere A qué bruja... Uy, espera Uy, que me lío, que me lío ¿A qué brújula? ¿Esto? No, aquí tengo los logros He sacado aquí un logro Vamos a recolectar Cinco piedras miserables Que eso y nada es lo mismo Pues nada Pues nada, no sé, tío He visto He visto antes Que dices tú de la brújula He visto antes que me ponía lo de la pequeña Tú dices aquí en prueba, ¿no? Sol fugitivo ¿Qué quieres? ¿Que la maneje? ¿Que me den las piedras? Qué bonito fondo de pantalla Tengo varios fondos de pantalla Que van cambiando Y nunca sé cuál es el siguiente Que me va a salir Vale Venga, pues vamos a manejar a la niña Que no me ha salido La verdad es que está simpática Me podría haber salido Qué pena Mira cómo anda Parece Arale ¡La, la, la! Qué bueno, ¿no? Bueno Vale Toma, 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 toma Oye La verdad es que la leche, ¿no? La lanza como si estuviera jugando al voleibol Si os dais cuenta Ok Un sling que utiliza Cicrío Para protegerse Si usas piru u otros ataques Que reaccionan Tal vez puedas romper sus defensas Claro, sí, lo de siempre Hostia, pero estoy a punto de morir, ¿eh? Voy a tener que Empezar a hacer ataques A distancia Vaya, ya le ha salido La defensa al del hielo Vamos a ver otro La verdad es que tienen Un montón de nivel A ver si me los cargo ¡Oh, mierda! No he podido esquivar este último Es por lo que te acercas mucho Personajes como la Loli Son de distancia Que tienes que tener cuidado Ya me he dado cuenta, tío Ya me he dado cuenta La verdad es que Siempre ando muy Muy despistado Con el tema de la barra de vida Pero bueno Ya tengo cuidado Desde el principio Y así ya no me pasa Toma ya Ahí tenéis, cabrones Toma si disfrutad Hola, quiero ver Twist ¿Qué tal, tío? Mira, me han dado Esta vez me han dado El cabrón no va y salta Vamos, ahora voy bien Puedo ahora ya andar sin cuidado Porque me queda mucha vida Ya ves, toda la vida Que les estoy quitando Ya de esta se mueren La tía esta que te ha tocado Es un gache ¿O te la han dado? No, no me ha tocado Pero me han dejado Me dejaban practicar con ella Vale, salir del escenario Y ya está La verdad es que está muy bien, ¿verdad? Me gusta Tiene un sistema de aire O sea, tiene un ataque de área Muy poderoso Muy caótico, me gusta Una pena que no me la hayan dado Pero no me la han dado Y no me la van a dar Porque ya no tengo Ya no tengo nada Para... No tengo ya monedas Qué triste que no te saliera ¿No? Pues hombre Pues la verdad es que sí Me ha salido El niño ese de agua Que me dicen Que no lo use El niño de agua Entonces es como si no me hubiera salido ¿No? Porque si me vengo para acá A ver La prueba Que tengo que Que recoger Las 20 piedrecitas estas A ver Porque para pedir uno Necesito 160 monedas Venga Pido Pido un par de ellos Pues ya está Vamos a gastarlo todo Les voy a admitir Que fue divertido Eso es lo bueno de los personajes Algunos tienen diferentes sistemas de pelear Sí tío Lo tienen bien trabajado Es que mirad A mí me sale esto Y me da Me da de todo chicos Me da una depresión Tiro otra Lo que vosotros digáis Me queda para tirar Otra más Si queréis que la tire La tiro Hemos venido aquí a jugar Bueno 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 ¡Eso es el nuevo personaje que me ha salido! ¡Eso es el nuevo personaje que me ha salido! ¡Vivo engañado! ¡Me tenéis engañado! Tengo aquí la marca esta de la estrellita... ¡Ah, vale! ¡Está aquí! ¡Hemos venido a ver llorar! ¡Dice Frankalor! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Tira! ¡Dice Brian! ¡Eh, Amber es una cagada de personajes! Dice... ¡Algunos te dirán que ni las tires porque no te dan nada! ¡Venga, la voy a lanzar! ¡Hemos dicho hemos venido a jugar! ¡Pero ya me quedo sin nada! ¡Venga, confirma! ¡Qué leche! ¡Bueno, cagada! ¡Me sale el rayito azul tal cual! ¡O sea, me va a salir... ¡Pues eso! Un libro que no quiero ni verlo! ¡O sea, es que ni lo quiero! Las habilidades que tiene Amber son una mierda porque el muñeco ese no hace prácticamente nada y la lluvia a flechas dura dos segundos. ¡Pues ya está, chicos! ¡Nos hemos gastado todos los dineros! ¿Y ahora qué, eh? ¿Y ahora qué? A ver, ¿qué es esto que tenemos aquí en el mapa? ¿Qué es esto? ¿El brote de una flor llamada revelación brota de las líneas a hacerse con las ambiciones? No sé, ¿qué es esto, chicos? ¿Vosotros sabéis qué es eso? No tengo ni idea, ¿eh? Pues mejor dicho, a llorar. Pues eso es a lo que he venido a llorar. ¡No, no, 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 no! Este que es de fuego debería de hacer el del agua, ¿verdad? Eso es. Mira, el del agua me está resultando útil. Y ya está. Pues nada, ya habla con Cirrus, me dice ahora, ¿no? Mojado. A ver, ¿qué decís? Esos son como misiones que ves ahí, te cargas a unos bichos y creo que puedes abrir un cofre. Son pruebas para farmear. Mira las recompensas, al hacer pruebas te dan dinero y libros de experiencias que son necesarios para subir personajes. Oye, pues ni tan mal el trapo mojado, ¿eh? A ver, me ha venido bastante bien porque... Porque tenía el enemigos de fuego y el al ser de agua... Ah, tiene ataques rápidos. Yo creo que ahora al principio es muy difícil que ningún personaje sea malo. ¿No? ¿Qué pensáis vosotros? A ver dónde va la sombrita. A ver, ¿a dónde va? ¿A dónde me llevas? Dame algo bueno. Vamos. Al principio no hay mucho problema porque todos los enemigos son muy débiles. Claro, tío, pues eso. Mira, ahí va, ¿no? ¿Qué personajes tienes? Pues ahora te los enseño. Pues mira, tengo... A ver. Lo miramos desde aquí. Pues mira, tengo estos. ¿Vale? El cual me quito. Me voy a quitar a este y me voy a poner a esta, por ejemplo. Por cambiar. Bueno, a lo que íbamos. ¿Dónde estaba lo que quería hacer? Estaba ahí, que esto me envía para atrás. No tengo creo que ningún personaje de cinco estrellas, ¿eh? En ese sentido estoy muy pobre. ¿Qué es eso, chicos? ¿Eso es rojo? Yo y tú me quito a Amber y me pongo a Razor. Y esto, barriles explosivos en menos de cuatro segundos. No fue difícil. Me hicisteis que me quitara a Amber para... ¿Queríais que me quitara a Amber? Para nada. Yo creo que el trapo en realidad es una chica, ¿no? Yo diría que sí, pero por aquí deciden que es un chico, pues no sé. Hola, fluorfobos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Punto de teletransporte activado. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí? Es que lo malo de aquí es que quieres hacer una cosa y te pierdes, te pierdes, te pones a hacer otras. ¿Ves cosas que hacer? Y todavía no he terminado la misión esta que he puesto. Toca la apertura de la línea ley. Pero bueno, la verdad es que estos no son para nada complicados. La verdad es que quita poquísimo. Y eso que la tenemos con... La tenemos con la arma mejorada, que se la he mejorado bastante. Este tío es un bestia. Ataca, se defiende usando un gran escudo de madera y préndele fuego, Dacen, ¿no? Pues nada, pongamos a Amber de nuevo. Bueno. Venía como un toro, ¿eh? A por mí. Vamos, matad a esos... Ya dejen de molestar. Estás quedado sin escudo, gilipollas. Pues oye, ni tan mal con este, ¿eh? Ni tan mal. Las flores de revelación han crecido. Se requiere resina original por 20. ¿Seguro que quieres hacerlo? ¿Me recomendáis gastar 20 de resina para esto? Mira el correo del juego, que a veces te dan cosas chulas. Sí, lo he mirado a nada más empezar, no tenía nada. Dice Frank Alonsine, ¿qué te gusta más? ¿Túich o YouTube? Para hacer directos me gusta Twitch, pero claro, a mí me mola de YouTube que lo que subes se te queda ahí de por vida. Flor Fuego dice, muy bien, gracias. En este jueguito, en los deseos, me salieron casi todo objetos. Tengo 6 personajes a pesar de estar en nivel 19 de aventura. Pues juez, yo tengo más personajes que tú. Sí, la resina se regenera sola. Va, vale, vale. Pues gracias por el consejo, chicos. Menos mal que os tengo por aquí. Vosotros que sois unos expertos. Gástalas siempre que puedas, ¿ok? Bueno, vamos a hacer la misión. Vamos a terminar la misión, que hemos empezado. Hay misiones que se tienen que usar resina para reclamar la recompensa. Sí, como esta, ¿no? A ver si encuentro una estatua de esta de los 7 para curarme a los personajes. Mira cómo los tengo. Todavía hay monstruos en los alrededores. En ese caso, todavía podemos demostrar la fuerza del gremio de aventureros. Los caballeros de Fabionius están concentrados en defender la ciudad y sus alrededores. Parece que tendremos que ser nosotros los que se encarguen de esos monstruos. Entiendo, gracias por ir a investigar. Tendré que reconsiderar los encargos que haremos en el futuro. Toma, acepta esto como recompensa. Un libro de mierda. Otro más. Ahora con el nivel de aventura que tienes, gástala como quieras. Pero más adelante, para abrir una flor de esas, te piden 60 de resina. ¡Oh! Vale, vale, vale. Bueno, venga. ¿Qué hago ahora, chavales? Os lo dejo a vuestra decisión. Tenemos estas misiones. No sé si puedo ir al gremio de los aventureros. Espera, vamos ahora a mirarlo. Vale, tenemos la principal. Bueno, tenemos esta que no puedo porque necesito rango 15 y no le tengo. O coleccionar insignias o la principal. ¿Vosotros qué decís? ¿Dónde debería ir? La principal, ¿no? Lo escojo la principal. Vale, aquí en el gremio de aventureros. Recoger recompensa. Vale. Vamos a seguir recogiendo. Que se me estaban ahí acumulando. Y ya está. Pues venga, vamos a hacer la principal, como me estáis diciendo. Uy, eso no. Y una sombra sobre Modstar. Vale. Tenemos que ir para arriba. Las misiones principales son mucho más interesantes. Hombre, eso siempre es así. Eso siempre es así. Porque es la historia principal, al fin y al cabo. Yo creo que la historia principal y las secundarias en este tipo de juegos tienen hasta guionistas distintos. Como un equipo principal que se encarga de las misiones principales y como un equipo secundario que se encarga de las misiones secundarias. ¿Es que es una Jean? Parece que está hablando con alguien. Vamos a dejarlo terminar y luego decir hola. Que es lo que nos ha llevado a este punto en el primer lugar. Si no puedes tratar de promedio con la amenaza de la tormenta de la tormenta de la tormenta de Monsdat a los Fatui. Podemos dar un endo a los problemas de los dragones de Monsdat. Todo lo que tenemos que hacer es traer ese monstruo a la... ¿Monstruo? Sí. ¿Qué es tu punto? Uh, me esperaría una actitud más profesional de tus diplomatas. Y aquí estás diciendo que quieres poner un endo a uno de los cuatro vientos de Monsdat... No tengo ningún de este nonsenso en frente a los Knights de Favonius. No es tan locura como lo suena. Bien, es suficiente negociación para hoy. En este momento es simplemente un intercambio de opiniones constructivas. Ahora, estoy seguro de que lo haré. Esta es la... Oh, estás bien. Se nos une al equipo, ¿no? O se puede desbloquear, me ha parecido ver. Gracias por tu ayuda. El flow elemental está finalmente estable. El final ataque del último ataque de Storm Terror está finalmente establecido por el momento. Sin embargo, la presión de la delegación se ha convertido demasiado grande para ser ignorada. ¿Delegación? ¿De Liyue Harbor o en Azuma City? ¿De Liyue Harbor o en Azuma City? ¿De Liyue Harbor o en Azuma City? ¿De Liyue Harbor? Oh, ¿los? ¡Es súper famosos! Espera, ¡infamous! Es más la palabra. No creo que matar a Storm Terror es el camino correcto de acción. Los cryogods Fatui siempre han covedido el poder de la animo. No creo que tienen mejores intereses de los monstats. ¿Qué es? Hay algo que quisiera mostrarle a los caballeros de Favonius. El Nepe. Ok. Por un mañana sin lágrimas, prólogo a todos. Joder, chicos, seguimos en el prólogo. Lien es un personaje 5 estrellas de Gatcha. Guau, ¿no? Pone el Nepe en la mesa. Ya ves, así. Y no hay ningún sitio aquí donde me pueda curar, además de las estatuas. Es un cristal embedido con algún tipo de poder. Lisa, ¿estás capaz de analizarlo? Déjame mirar. Puedo ver impuridades en el cristal, pero en una inspección más... No, me lo siento. No puedo hacer una análisis adecuada en el momento. Dime un poco de tiempo. Voy a mirar a la sección de la biblioteca restriccada. Mira el buen guardia de maredas, ¿sí? El guardia Wood. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es que yo soy el masca. Cariño. Típico personaje mudo como los odio. ¿Vamos? 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 ¿Vamos a pedir su ayuda continuada en encontrar algunas respuestas? ¿Los rachos de tormenta? ¿Y los cristales extraños? Sé que la paz de Mondat está en el balance. ¿Puede la luz abrir tus ojos a la verdad? Nos vemos aquí si encuentras algo. ¡Bueno! ¿Ya está? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Salir afuera? Perdió la lengua por robar libros. Sí. Todos esos libros que coges los puedes luego mirar, ¿no? Tienen historia. Tienen lore, ¿no? Del juego. ¡Uy! La cebolla. ¿Qué hace aquí la cebolla? ¿Qué más vimos? Lo recuerdo. Ah, bueno, un chico, ¿verdad? El chico azul. El Ventis ese. Claro, claro. Es un personaje también de gacha. Ese es. Exactamente. Qué curioso. Es el mismo color verde. ¿Verdad? 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 Espera. Espera un minuto. ¡Ese es el mismo hombre! Que voy a tener que ir a él. ¿Dónde está? Ah, que está aquí. Mejor debiste dejar a la cebolla e irte de largo. ¡Ese es el mismo hombre! 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 Tu visión elemental para explorar los atributos elementales de las entidades cercanas. El hombre dejó huellas. Rastrealas. El cuerpo y la mente. Ok. ¿Desapareció aquí? Ah, vale. Siguen a por allí. No lo veía. Muy bien Buen rastreo como un perro Bueno, lo hemos visto en varios juegos ya este tipo de rastreo Y ahí están las huellas Y ahí siguen Ahí siguen Vale, vale, ahí lo tenemos ahí arriba A ver qué nos cuenta Es un bardo Los bardos siempre son unos inútiles en los juegos Nueva historia No salen los subtítulos, pedazo de cabrones Que no me entero Poner los subtítulos Que cabrones no me los ponen ¿Es el dragón? Es otro dragón distinto No me estoy enterando Pues hay ni idea de lo que dijo Pero el liro no podrá ver a este Cristo Espera Algunos parecen llamarlo Storm Terror ¿Por qué lo llamas? ¿Tienes que estar muy cerca o algo? Ah, o sea Ah, o sea que el dragón de este sí era el Storm Terror Yo pensaba que era otro dragón distinto Entendí que dijo que si no sabes inglés no te enterarías de lo que mencionó Y si se lo hubiera puesto en chino Pues nos hubiéramos enterado menos aún Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo O sea que no maldición Que lo puso a dormir por 500 años Y ahora que el dragón despertó No era adorado Solo temido Obvio si nadie conocía al dragón Eso hizo que el dragón sienta dolor Por lo que su maldición empeoró Oh, muchas gracias por ese buen resumen, Brian Si eso es verdad Nadie habla ni Nintendo aquí o si ¿Qué? ¿Qué? No sé Él era una vez tan lenta Ahora tan llena de dolor y dolor También me encontré un cristal de la cruz ¿Puedes purificarlo? No sé para qué servirá lo de purificarlas. El dragón no es malo, solo que su maldición hizo que se descontrolara. Entiendo, Brian, entiendo. Oh, un heróico tan brillante debería estar en la luz, pero estar en la lluvia y te encuentras con una escena. Algo, realmente no tengo tiempo para comprobar una melodía. En cualquier modo, incluso si Dvalin no se deshazó, su vida aún no se deshazó en las flas de angustia. ¿Tienes que realmente considerar eso necesario? No, no, no. No, no, no. No, no. No puedes olvidar de mí nosotras por ahora. Tengo otro plan. Oh, ¿y qué plan sería? Ver esta lágrima ha traído a un amigo tan caro. ¿Friend? Es muy extraño, tenemos que vigilarlo. Su voz me suena familiar. ¿De qué? Dice Frank, calón tantos años con la lágrima y llega un extraño y la limpia como si nada. Adoro la lógica de los juegos. ¿Pero él solo dice el símbolo de monstruos que es heroico? ¡Oh! ¡Timer! ¡Es ese gran árbol! ¿Sabes? El gigante. No lo pierdas. No lo pierdas. Probablemente aún lo recuerdas. ¿Estás llegado a los J.B.L.O.S.? ¡Verdad para la J.B.L.O.S. de Monstack! ¡Eh, eh, 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 eh... Estoy viendo ahí algo, estoy viendo ahí algo. Una admiración. ¡De alguna forma! ¿Qué le pasa a este? Jack, el aventurero. Qué mal, esto tiene mala pinta. ¿Qué ocurre? Oh, eres tú, viajero. Habrás visto la tormenta de todo, Monstar. Está hecho un desastre. Cyrus dijo que no podemos dejar que los monstruos nos ataquen, así que le encargó a otros aventureros que observaran sus movimientos. El encargo que acepté fue el de observar los monstruos del Templo de los Mil Vientos, así que lo acepté y me fui. En el templo vi un gran grupo de monstruos e intenté acercarme a ver, pero no esperaba ser descubierto casi de inmediato si un aventurero que pasaba por allí no me hubieras rescatado, no lo estaría contando. Salimos del Templo de los Mil Vientos por miedo a que nos atacaran más monstruos y volvimos a Monstar. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado mi manual de aventurero en el templo, pero dudo que pueda ir a recuperarlo en este estado. ¿Viajero, estarías dispuesto a ayudarme a ir al Templo de los Mil Vientos y recuperar mi mapa y manual? Vale, ¿por qué no? Gracias, lo siento. ¿Hacemos esta misión ahora? Shen, el detector de tesoros. Sí, sí. ¿Hacemos esta misión o nos centramos en la principal? A ver. Solo ante el peligro. Busca los objetos perdidos de Jack en el Templo de los Mil Vientos. Vamos a hacer esto, ¿no? Y así no se nos acumulan. ¿Qué? A ver, teletransporte. Parece una misión fácil, ¿no? Sí. Meterte en una mazmorra, acabar con malos y abrir cofres, ¿no? Tiene la pinta de que consiste en eso. Lo que pasa es que, espérate, voy a ir a una estatua de estas y me voy a curar porque estoy tocado, ¿eh? ¿Me cura todos los personajes, incluso los que están fuera de mi equipo? ¿Vosotros qué decís? Bueno, hacer ofrenda. Ofrecer todo. Sí, hay que rezar para curarse. Y bendición de la estatua. Ah, esto era para curar, ¿no? Ah, pero mira, tengo a Razor curado. Okidoki. Vamos a teletransportarnos. No están ahora los puntos de antes de la misión. No sé por qué. A ver. Navegar. Ahí están. Hola, Zizumi. ¿Qué tal? Bienvenido al directo, colega. ¿Qué pone? Estimado viajero, los servidores se detendrán en aproximadamente una hora. Hostia. Qué suerte tengo yo siempre que voy a jugar a este juego, ¿no? ¿No lo pensáis? Vale, ya tenemos un objeto. ¿Y aquí qué hay? Ahí, ahí, hay un cofre. Pues no está mal el Chiangua este, que pega muy rápido. Seguirá el juego, jaja. Ya ves, tío. Eh. No sé yo si dejar de jugar ya este juego. Pues siempre que juego algo pasa. Bueno, al menos me han dejado un par de horitas, ¿verdad? Me tendré que conformar con ello. Tomás, mis cabrones. Y disfrutad de los zurriagazos de Noel. No. ¡Cállate! que va y me esquiva muy bien pues ya está ya tengo los objetos ¿no? ¿qué me pedía aquí el colega? a ver que veo por ahí que hay una estrellita de estas ya que esto voy a intentar cogerla la maldición de Saen no está mal el chango ese no tío, David me había dicho que como personaje de agua no era tan bueno y vale, no será tan bueno pero no es malo para nada, menos al nivel de juego que estoy ahora según creo darán 240 protogemas, lo suficiente para dos ricos tiros en el gacha que miserable, dos tiros en el gacha mantenimientos de 4 horas ¿por qué rango de aventurero decía que ibas? pues no sé si 11 o 12 a ver cómo suba hasta ahí arriba ojo, cuidado con el guardián ese vale 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 mira el hijo de puta ahí lanzándome misiles y cómo subo hasta ahí arriba subir ahora aquí vale, ahora sí lo sube ¿saben? el mata de efesios de la naturaleza sí tío, son demasiado feos como para merecer vivir realmente le estoy haciendo un favor a la humanidad acabando con ellos vale bueno no sé si matar al bicho este lo mato tengo nivel 16 y él tiene nivel 20 en principio estoy por debajo de y con esta tengo nivel 13 la mejoramos un poco vale y a rasor, ¿verdad? a rasor que no está mal voy a mejorar también un poco y así me lo equipo ahora no me deja imposible configurar el equipo en estado actual bueno pues nada vamos a luchar contra el robot es más débil contra electricidad sí, pero no tengo electricidad ahora mismo no sé, espera me voy a alejar me voy a alejar a ver si me puedo cambiar a personajes de electricidad le hago un favor a la humanidad matando bichos feos y yo estoy asustado claro tío si es que soy buena persona no tío que va y me persigue el bicho que te vayas cabrón me dejes en paz vale, ya está a ver, vamos a cambiar a ver débil contra rayo, ¿no? bueno, pues rasor me viene que ni al pelo me voy a quitar a esta que no me vale para nada por lo general la del viento no está mal pero bueno me voy a quitar esta me voy a poner aquí y y al mago de la agüita también me lo quito no así me voy a quitar me voy a poner a Ventis yo creo que así así, así voy bien así voy bien así voy bien vale vamos a por ese cabrón no le tengo miedo toma uy, que me da venga, vamos a ponernos con rasor y vamos a darle con el stand ahora, 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 ahora hostia, 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 hostia no pensé que me fuera ahí a hacer eso me he emocionado, chicos y este cabrón me va a dar pa'l pelo al final, a distancia al final, a distancia va a ser lo que voy a tener que hacer, ¿verdad? a ver vamos a ponerse otra vez aquí a la amiga la técnica está siendo buena a ver, ¿qué me ha dado por ahí? uy, no he podido coger la cura eso estuvo mal a ver, queda menos de la mitad nada que temer lo estoy matando pero ni siquiera sé si realmente me merece la pena matarlo si me darán algo no me lo darán ya estamos con el aviso de que me van a cerrar esto en 50 minutos oh, Dios mío, me quedan 50 minutos de juego toma, cabrón hostia, que va y me da por lo bien que lo está esquivando hasta ahora y muerto matado venga haz los honores vale, me han dado me han dado un cofre vale, bien, 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 bien ha merecido la pena entonces, ¿no? nos han dado experiencia y demás la reacción elemental hace más daño a la electricidad tienes que estar lejos ah, claro, que haberle llevado agua mojarle y después haberle hecho rayo, ¿no? hubiera estado bien pues mira, no había pensado en ello o sea, Ensa, creador de la canción de hostia, hostia, hostia dice Brian imagina que en una misión debes enfrentarte a cuatro de esos robots al mismo tiempo o sea eso que me podría imaginar perfectamente es algo que a alguien ya le ha tocado sufrir, ¿no? oye, ¿por qué no puedo teletransportarme ahí? no sé por qué no me deja teletransportarme dentro de la ciudad a ver ahora qué cosa, ¿no? ah, vale, que tengo que meterle más zoom ok, ok vamos a ver esta misión secundaria que ha sido rapidita lo que pasa que, bueno me he entretenido matando al IBS pues mira nivel de aventura tengo 11 que no me acuerdo quién me lo había preguntado no sé si Brian pues ya ves, nivel 11 ya me quedan cinco niveles para poder jugar en cooperativo ¿encontraste lo que te pedí? sí uf, que alivio siempre uso este mapa sí que tiene muchas marcas perderlo habría sido un desastre y si hubiera perdido mi manual no sé cómo le habría pedido a Catherine uno nuevo me convertiría en el Azmer Ale sí, como aventurero hubiera perdido mi manual de una aventura gracias guardaré bien estas cosas de ahora en adelante por favor toma esto como muestra de mi agradecimiento bueno, pues experiencia y ya está pues lo voy a dejar aquí chicos, ¿vale? lo voy a dejar aquí ya en el próximo vídeo pues veremos a dónde vamos teníamos la misión principal esta y hay que ir por allí bien lejos no por lo que veo ah, bueno tenemos que ir aquí donde está la la estatua de los siete no es para tanto, ¿verdad? podemos dejarlo justo aquí en este punto ¿verdad? mira, ahí está Ventis pues nada por lo dicho lo vamos a dejar aquí muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo de verdad os lo agradezco normalmente los que luego veáis este vídeo por YouTube pues ya sabéis darle like suscribiros y todas esas cosas el próximo directo lo haré el viernes hoy es miércoles, ¿verdad? pues el viernes mañana jueves no porque haré podcast con los colegas de RxGamer así que nada vamos a cerrar por aquí el juego y nos despedimos chicos ¡hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!